¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, yo sé que estás pensando en lo mismo que yo hasta ahora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y al día me odias Que ya no estoy para novia Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira lo cero Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tu brazo Y que podías estar con otro Y sigues siendo mía Por más que no existamos nosotros Porque no pasaría No era eso lo que quería Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ve! Y suena Fabrizio Díaz, bebé ¡Ve! Y para todos los románticos Para todos los enamorados Para los que sufren por un amor Te lo canta Fabrizio Díaz La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte yo no quiero Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Que estoy agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir, man? Alguien no se da ni cuenta Que desde hoy ya no estarías junto a mí ¡Y ya está bajo! Estoy vagando por la calle y no sé dónde Desorientado, mojado y no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón agrindo va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas En mi corazón mismo lo quieres aceptar Pues te hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir, maná que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Palmas arriba, palmas ahora Alguien que no sepa, no se toleran Y suena a mi pedido ¿Cómo estás? Me llegó un privado al Instagram, era el amor que alguna vez Diciéndome que no me podía olvidar, que si hoy nos podíamos ver Y yo me perdí, no pude evitar, llegué y la abracé Se puso a llorar, pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Acércate, déjame sentirte mujer, acordémonos como alguna vez Yo te siga amiga baby, no llores más, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé Se puso a llorar, pidiendo perdón Y la historia de amor, de nuevo empezó Y palma, palma, tal vez, ya que llegó, la visoría bebé Pero, 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 a tu amor Y como dice Y lo cantamos, a ver No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarajos Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Y rico, beco, que explota, a ver Dicen que por ser casas no somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos, a tu marido Y que nada nos importa, ni siquiera a los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo Y como dice No vivimos Pero qué rica Si la gente Habla con nada Un papel no es la felicidad Yo te amo Y esa es la verdad Y no sabes que todo Todo nuestro amor es puro En fuego y pasión que no se apagarán Yo te lo aseguro Nos condenan Solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del hogar Y no sabes que todo Todo nuestro amor es puro En fuego y pasión que no se apagarán Y las manos arriba Palmas arriba Manos arriba Palmas arriba Y suena Fabricio Díaz Bebé Y como dice Y como dice Y las palmas Y las palmas En la casa A ver Reco, eco, recos Fabricio Díaz Para vos Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Déjame decirte Se ve que te trata bien Esto nunca va lleno Pero eso no cambiará Y yo llegué primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiero como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente Puede que no te haga falta Aparentemente Aparentemente Kawaii de vacaciones Mil felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que postea ¿Y para qué? Pa' que yo vea Como te va Debe Pero te hace mal Y la palma está arriba Y la palma está arriba Y agitando Y agitando Y como dice Cumbia Y algo más Sí Y muchísimas gracias A toda la gente Que no hace el aguante Loco Te recomiendo récord Para todos los familiares Y los músicos Para todos ellos Para todos nuestros amigos También Para la gente de Salta Y Cucú Y Tucumán ¿Cómo dice? Padrín Cantalo amigo Dice Ella Todavía me llama Yo no tengo la culpa Sí Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Y como dice A ver Si tú supieras Cuanto yo a ti Y estar contigo Sabes lo que me hace Más feliz Ella no hay nada Solo fue muy triste Y te amo Te amo Te amo Y sigue sonando Y sigue sonando Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber Déjame entrar Que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón A tu corazón Oye 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 Y como dice Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Este es el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojita Como tus labios Y un perfume de lila Como esta que ya ves Y como dice Yo sé que estás sola Y te quieres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Sigo Y pedirte perdón No, no creas tú Que mi promesa olvidé De Que estoy tan solo aquí Para ti mi amor Como dice No, no creas tú Que mi promesa olvidé Estoy tan solo aquí Para ti mi amor Y las palmas, palmas De arriba A ver Suena Hay historia, bebé Como dice Como dice Uy, uy Levanta Levanta La dos manos arriba Levanta Levanta Si no sos no te va Levanta 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 La dos manos arriba Levanta Levanta Si no sos no te va Y los pichos de arriba A ver, y nos quita de boca Cuérenla, cuérenla, cuérenla A mi chorrilla, bebé Y las manos de un lado para los dos De un lado para los dos A ver, y como dice Amor, me decías siempre al oído Que yo, soy el hombre que siempre has querido Y al fin, cuando quiero besarte no puedes Porque tú me quieres pero como amigo Y ahora, que de ti me enamoré Yo no sé qué hacer Y como canta la estatura enamorada A ver, sueño con amarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con besarte Por favor le pido a Dios No me dejes sin tu amor Y fuerte sus aplausos para Fabricio Díaz A ver Mi amor ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño No me puedo parar ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Cómo dice? Y las manos de arriba, las manos de arriba, bebé Y suena, 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 suena A mi chorrilla, bebé Y para vos Y lo basta Fuerte y vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Fuerte y vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Fuerte y vi con él Eso me dolió Se rompió mi corazón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Fuerte y vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Fuerte y vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Fuerte y vi con él Eso me dolió Se rompió mi corazón Fuerte y vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Como dice P своеvinos Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa poder decirte todas las cosas que me guardado ¿Cómo dice? Sé que no son horas de llamar, pero tenia ¡tenia, bondua! Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Sé que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar hebreo Ya que es obvio no me da Oh no Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado pero tu bro no me da Oh no Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Y para todos los románticos en la casa Y como dice a través de la pantalla Palmas arriba, palmas arriba ¡Abransas! ¡Fuerte! 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 Antes que nada, muchísimas gracias a toda la gente que vino a hacer el aguante ahí, fuerte el aplauso para los músicos, muchísimas gracias a Recoveco Records por el espacio, este es el show en vivo de Fabricio Díaz para todos ustedes y seguimos nomás, cuando quiera la banda, y esto decía así. Y una palito bien arriba de todos, a ver cómo dice... Y danzando... ¡Cumbia! ¡Y al arroz! ¡Y baila, baila mi cumbita, güey! Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Mover con los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Mover con los pies Cuando el acordeón suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa no puede ser Amor Cuando la sabe vuela Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Vuelvo a nacer ¿Y cómo dice? Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Mover con los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Mover con los pies Y que se pude ver Y los cabros arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba Que hay calcuna mamá Como lo hice Y para las hinchadas a ver Y dale dale Y dale dale Y dale dale Y era en Libertad Y dale dale Y dale, dale, dale a esos días Para los que van a amanecer bailando Ahí bailando julia se amanece Se amanece con una negra ron y vela Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Con una negra ron y vela Y se levante la pollera Y si le van de la pollera Por una negra ronidela Por una negra ronidela Y si le van de la pollera Y si le van de la pollera ¡Vamos! Y como dice Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ve! ¡Y suena! ¡Ay, se unía, bebé! Y a ver Si lo saben todos ¿Saben qué me gusta? ¡Oh, no! Nunca pensé que ella Fue en la nadoeña ¿Y cómo dice? Porque era tan bella ¿Y qué es lo que pasó con las palmas arriba? Eran las 10 de la noche y no podía dormir Pidió me la llave del coche y dije Voy a salir, llegué a una escoteca De fama popular Apenas en Hilaria Me empezaron a shotear El DJ en la cabina Mi música a sonar Pero yo nunca imaginé Con quién me iba a encontrar Era mi novia y estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia y estaba con él Y lo cantaron a ver Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Ella en la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Ella en la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Que ironía de la vida Que ironía, que ironía Que ironía es el artista Y que ironía en este mundo A ver si te acordás de esto ¿Cómo dice? Te empujaste De toda esa ropa Que no deja ver Que no deja ver Hoy quiero acariciarte Siénteme, amé Vamos a hacerlo ahora Acerca te amé Te vuelves loco Ven y bésame Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Ven y bésame Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Jamás 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 Y los aplausos A ver Como yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un terror Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí ¿Cómo dices? Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz ¿Y cómo dices? Yo nunca te voy a olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Fuerte esos aplausos para Fabricio Díaz Muchísimas gracias una vez más Fabricio Díaz Escribimos con Mascumbia ¿Quién es Mascumbia? ¡Bien! Me dice que ella fuma Me pide que lo enrole y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien suelto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que lo enrole y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien suelto Y para todas las pobres diablas ahí Para todas las que sufrieron por el amor Entonces ¿Cómo dice? Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Vagando amor Llorando por un hombre que no vale un centavo ¿Y cómo dice? Pobre diablo Llora por un pobre diablo Y lo canta a la vez Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo mi amor Cuando por eso te hizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo A ti Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por mi que estoy en tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi Y las palmas arriba, las palmas arriba, eh Dice Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago a Medellín Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te llevo una noche a Medellín Y te pago a Medellín Nena dime si tu estas pa' mi Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Y te llevo una noche a Medellín Y te llevo una noche a Medellín Y te llevo una noche a Medellín Y una vez más, sí, sí, como dice Y las manos arriba, las manos arriba, sí Todas las manos arriba, todas las manos arriba, yo quiero ver Todas las manos arriba, las manos arriba, yo quiero ver Y bueno, a ver, cómo lo están pasando una vez más Saluditos para la gente ahí del norte, para Sal de Jujuy, para todos ellos Para todo el público hermoso de Recoveco, a ver, ¿cómo dice? Las palmas, las palmas, las palmas a todos Y seguimos, y seguimos, como dice En la calle me conocen como el hip, 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 o el dance, hip La cara de los jóvenes países, el turro más pegado, what the fuck is this Canta el norte y dice Y es que cerca de mi casa vive una piba, mi voz cinco majos Se hace la lista, yo la conozco, ella es muy pendeja Por eso no me importa, es que no tocan su tira Así ya vive, a tu casa de mi fundero Por eso cuando pasa, compro, paso, la veo Ella me dice, norte, invítame a fumar, eso es rico No te asustes por lo que te cuento Pero es vecindario, todo esto es cierto Todo tiene fierro, la ciudad tiene miedo Entonces tiras, sin preguntar primero Y esquivando, bailo con mi bicicleta Voy a la casa de burguero, a buscar cuchero ¿Qué tiene? Es un falso rico que cuando lo fumo Quiere mi chino Eso es un aprento Pero los putos siempre se están escondiendo La puta me percibe porque fumo marihuana Y yo no más me va Pero no llego Yo no vito de una vida en la tierra ¿Cómo dice? Palmas, palmas, arriba Y suena, Fabrizio Díaz En la casa me conocí como el jefe Ja, je, de vuelta al jefe La cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado, voto, fuck it, please Como, como, dice a él Y suena hasta la próxima Así vamos a hacer el sueño De Fabrizio Díaz Para todos ustedes, chao ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Yo no escucho nada Nuevamente Muchísimas gracias a todos ustedes por la buena banda Ahí estamos A recoveco, recoveco por el espacio Seguimos nomás, amigos Seguimos nomás con más Con esto que decía Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan ¿Cómo dice? Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me comentaron que te vivo sola Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comenta que tu niño aquí te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más, mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que ríen Amores que arrojan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda la fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y se jateza la timilla de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía Y la fantasía Nah 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 Y Que no se pasa, se pone en la luz ¡Eh! ¡Y fuera! ¡Aquí, oh mío! ¡Muchísimas gracias! ¡Aquí! ¡Chau! ¡Pobrísimo Díaz! ¡Aquí, papi! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Pobrísimo Díaz! ¡Pobrísimo Díaz! ¡Vamos los pibes! 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 ¡Vamos los pibes!